Alrededor del mundo podemos encontrar diversas ciudades fantasmas que han sido abandonadas y que han sido convertidas en atractivos paseos turísticos debido a sus solitarias calles, a sus misteriosas ruinas o a los vestigios de un tiempo mejor en el que existieron. Sin embargo, estas calles pueden ser peligrosas e inclusive, en ocasiones, inaccesibles. Hoy, los documentalistas nos hemos dado a la tarea de traer para ustedes las 10 ciudades fantasmas más famosas del mundo. ¡Comenzamos! Algunas de las ciudades fantasmas más impresionantes del mundo son Ucrania, Italia, Francia, Japón. Estos son algunos de los países donde se puede encontrar este tipo de paisajes. 1. Kolsmanskow Es una ciudad fantasma del sur de Namibia. Unos pocos kilómetros de tierra adentro, desde el puerto de Luderitz. En 1908, Luderitz estaba inmerso en la fiebre de los diamantes y había ríos de gente que llegaban hasta el desierto de Namibia, esperando hacer fortuna fácilmente. Ríos de gente porque de agua, ninguno. En dos años, la ciudad estaba completa, con casino, colegio, hospital, zonas residenciales, de todo en medio de la nada y rodeado de dunas de arena. Poco después, las ventas de diamantes a nivel mundial bajaron y llegó el principio del fin. Durante los años 50, la ciudad fue quedando paulatinamente sin gente, y las dinas empezaron a reclamar lo que era suyo. Poco a poco, la gente fue abandonando la ciudad. Los carteles se caían, las calles y avenidas principales, junto con los jardines, cada día se llenaban más de arena. Poco a poco, la ciudad fue marchitándose hasta convertirse en lo que es hoy en día. Una ciudad fantasma. Pripyat, Ucrania Pripyat es una ciudad abandonada del norte de Ucrania. En realidad, era el hogar de muchos de los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Lógicamente, fue abandonada en 1986. Después de un desastre en la central nuclear, la población de esta descomunal ciudad fantasma era de 50.000 personas, antes del accidente. Hasta hace poco, este sitio ha sido prácticamente un museo que documentaba la era soviética. Puede verse en ella toda la vida del consumismo soviético, tal y como estaba el día anterior a la explosión. Hoteles, auditorios, escuelas, hospitales, centros comerciales, de todo. En Pripyat podemos encontrar edificios abandonados de casi cualquier tipo. Sin embargo, existe una curiosidad en todo este lugar. Cuando entras a uno de estos edificios abandonados, puedes encontrar que todo está en orden. Es decir, la gente salió tan rápido de ese lugar que dejaron ropa, pertenencias, joyas, todo. San Chi, Taiwán San Chi es como un gran preámbulo de lo que es la crisis inmobiliaria. Deberíamos aprender de estas cosas. El caso es que en el norte de Taiwán a alguien se le ocurrió hacer un lugar de lujo para disfrutar unas vacaciones al estilo futurista. Lógicamente dirigido a los ricos. Sin embargo, se produjeron numerosos accidentes fatales durante su construcción y finalmente tuvieron que detenerla. La falta de dinero y la falta de interés por acabar el proyecto llevaron a que éste nunca se reiniciara. Después de que la gente abandonara el lugar, la leyenda comenzó a surgir. La leyenda dice que los trabajadores que fueron fallecidos durante los tiempos en que la ciudad se estaba construyendo, aún se aparecen y viven entre las casas como si fueran humanos ordinarios. Sin embargo, espantan a todo aquel que ose acercarse a la ciudad. Craco, Italia La ciudad medieval En Craco, podemos encontrar una ciudad medieval como las de la época. Está construida en una colina dejando las faldas para el cultivo y se cree que fue fundada en torno al año 1060, después de Cristo. Cuando la tierra era propiedad del obispo de Tricarico, lógicamente la ciudad mantuvo relaciones con la iglesia durante mucho tiempo y su influencia aún puede notarse en los restos abandonados de la ciudad. En 1892, la ciudad tuvo su máximo de población con alrededor de 2.000 almas. Sin embargo, desde entonces la ciudad sufrió muchos problemas por culpa de malas cosechas. Entre 1892 y 1922, 1.300 de esas 2.000 personas dejaron la ciudad y viajaron al norte de América debido a esas malas cosechas, a los terremotos y a los corrimientos de tierra y la guerra. Sin embargo, tiempo después, la gente restante que habitaba ese lugar tuvo que ser trasladada a una zona llamada Craco-Peshiera. Debido a los constantes terremotos, la ciudad fue abandonada y poco a poco fue decayendo, hasta convertirse lo que es hoy en día, la ciudad fantasma de Craco. Oradeur El pequeño pueblo Oradeur, en Francia, vio morir a todos sus 642 habitantes de una forma horrorosa. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial a mano de los soldados alemanes como castigo a la resistencia francesa. Los alemanes tenían la intención de acudir a la ciudad de Oradeur-sur-Baires, a sabiendas de que ahí se refugiaban un gran núcleo de la resistencia francesa. Sin embargo, por error acabaron llegando a su vecina Oradeur-sur-Glein, el 10 de junio de 1944. Los alemanes secuestraron a todos los hombres de aquel lugar, los metieron en un establo, y ahí les dispararon uno a uno, en las piernas, para que así murieran lentamente. A las mujeres y a los niños los metieron en una iglesia y los encerraron bajo llave. Posteriormente, prendieron fuego a la iglesia y todos murieron quemados. Gunkanjima, Japón, la isla prohibida Gunkanjima es una de las 505 islas sin habitar del archipiélago de Japón. Se encuentra cerca de la ciudad de Nagasaki, a unos 15 kilómetros. También se la llama ciudad acorazado gracias a sus altos muros para protegerla de las inclemencias marinas que la hace parecerse a un acorazado del ejército. En 1890, una compañía llamada Mitsubishi compró la isla e inició un proyecto para que la extracción de carbón del fondo del mar rindiera frutos para ello. Este proyecto atrajo mucha atención y en 1916 se vieron obligados a construir edificios de hormigón para dar alojamiento y protección frente a los huracanes a los trabajadores que allí vivían. En 1959, la isla alcanzó su punto máximo de densidad de población. Ya nadie cabía en la isla. Y menos aún con tantas inclemencias del tiempo, se hacía cada vez más difícil habitar ese lugar. Por lo que poco a poco la gente fue abandonando sus lugares de trabajo. Posteriormente, el negocio decayó y nadie más habitó la isla. La ciudad amurallada de Kowloon, China, ciudad sin ley. Es el escenario perfecto para una ambientación de vampiros. Kowloon se encuentra justo a las afueras de Hong Kong y fue creada inicialmente por los británicos como un puesto de vigilancia para proteger la zona contra los piratas. Durante la etapa colonial británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon este puesto de vigilancia y posteriormente fueron expulsados de él. Curiosamente, llegados a ese punto, ni los chinos ni los ingleses querían saber nada de ese lugar, por lo que pasó a ser un lugar sin ley ni patria. Desde entonces, gente de dudosa procedencia ha estado habitando aquel lugar. Que a pesar de estar habitado, es considerado también un lugar fantasma, debido a las constantes muertes que allí suceden, ya que ahí no hay ley. Es decir, ese territorio no es ni británico ni chino, por lo que se puede ver grandes construcciones creadas verticalmente, para no salirse del territorio. Famagusta, Chipre Barrosa es un pequeño emplazamiento de la nunca reconocida República del Norte de Chipre. En sus tiempos fue una moderna área turística de la ciudad de Famagusta. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, ha sido una ciudad fantasma. Todo empezó cuando el ejército turco tomó el control del área durante la invasión turca a Chipre en 1974. Despoblaron completamente el área expulsando de ella a todos sus habitantes y no permitieron la entrada a nadie excepto militares turcos y personal de las Naciones Unidas. Hubo un plan para recuperar el emplazamiento a favor de los griegos chipriotas. Pero el plan fracasó precisamente porque los griegos de Chipre votaron en su contra. Los turcos, actuales dueños de esa zona, no han hecho ninguna reparación, por lo que los edificios constantemente se han estado cayendo, derrumbándose, creando nuevas ruinas. La naturaleza poco a poco se abre paso reclamando su territorio. Agdam Una ciudad de 150.000 habitantes, perdida. Esta ciudad llegó a albergar en su interior a 150.000 almas, convirtiéndola en la más poblada de nuestro ranking. Esta ciudad llegó a convertirse en Nagorno-Karabakh. Aunque la ciudad en realidad nunca fue objetivo del combate, cayó víctima del vandalismo. Mientras esta estaba ocupada por armenios, lo que hizo que su población se moviera a otras áreas e incluso Irán. Lo único que queda actualmente de aquella ciudad son cascarones. Es decir, edificios vacíos. Y lo único que se puede apreciar de aquella época son unos cuantos grafitis que aún perduran. Kadikshan, memoria de la Unión Soviética. Kadikshan es una de las pequeñas ciudades rusas que se arruinaron con la caída de la Unión Soviética. Originariamente se trataba de una ciudad minera de estaño. Sus residentes se vieron obligados a abandonar la ciudad para encontrar servicios tan básicos como el agua, colegios o asistencia sanitaria. El Estado les alojó en tan solo dos semanas, redistribuyéndolos por otros pueblos y asignándoles nuevos domicilios. Lo que le sucedió a este pueblo y a esta gente es totalmente lamentable y terrible. Porque tuvieron que dejar sus hogares por falta de recursos naturales. Si entramos a una de esas casas hoy en día, podríamos ver qué tan rápido las gentes abandonaron aquel sitio debido a que dejaron casi todas sus pertenencias. Actualmente se pueden encontrar juguetes, platos e inclusive sus ropas. Ya sea por catástrofes económicas, sociales, culturales o por la guerra. Sin embargo, nada de esto evita que estos lugares adquieran un aspecto fantasmagórico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.